¿Qué tal amigos de La Red? Transmitimos desde Brasil la emoción del Mundial del Millón Banrural. ¡Vamos, guate! Adivina quién será el próximo campeón y gánate el millón. Estamos en el IBC, el centro de prensa en la sede de Río de Janeiro, acá en Brasil, en el Mundial. Para www.lared.com.gt Este centro es precisamente donde se reúnen todos los medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos para llevar toda la emoción de este Mundial. Nos encontramos en el Salón Número 4 de este complejo que es muy parecido al Parque de la Industria en Guatemala, solo que con dimensiones mucho más grandes. En este set se reúnen precisamente las cadenas de televisión más importantes como Televisa, TV Azteca de México, ESPN a nivel mundial, BBC de Londres y por supuesto la red deportiva de RCN de Guatemala. A mis espaldas vemos el control de mando donde se levanta la señal para todo el mundo de las distintas transmisiones deportivas, por lo menos de esta sede en Río de Janeiro. Por el otro lado tenemos el centro de información donde se encuentran los datos más importantes para toda la gente que venimos a hacer el trabajo periodístico como información de sedes, de hoteles, de teléfonos, donde se pueden ubicar distintas situaciones que pueden servir para la transmisión de datos. Y luego, por el otro costado, pues observamos también parte del control de mando, donde está el cableado satelital, todo lo que se transmite en cuestión de datos informativos. Este es el centro de información donde está la red deportiva, el IBC, en Río de Janeiro. Paisano, con 10 quetzales puedes ganarte el millón Banrural. Compra tu boleta, adivina quién será el próximo campeón y gánate un millón de quetzales. Desde Río de Janeiro, Carlos Marín, enviado especial. ¡Suscríbete al canal!